Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Llegó Llegó. ¿Cómo andas, Lai? ¿Cómo estás? Hola. Qué hermosa mañana. Gracias, Larto. Pero muy bien, muy bien. ¿Viste lo que pasó? Muy bien, acá estamos. Hemos podido salir. Bueno. Hemos podido salir de las cuatro paredes de nuestro estudio. Hacemos esta chanza porque te habrás enterado lo que pasó con el gas, el barco de gas, la otra vez que estaba ahí en Escobar. Sí. Estaba ya todo listo y dijeron desde la empresa, muchachos, si no gatillan y acá no queremos transferencia en pesos, no, dólares. Querían los 22 palos. Claro, no descargamos, entonces viste por eso. Nosotros no aseguramos que te haya llegado la transferencia. No, llegó todo, llegó todo. Vamos. ¿No ves que estamos más comiditos todos? Está bien. Estábamos aguantando. Está bien, llegaron los viáticos. Muy bien, Larto. Bueno, llegaron los viáticos, por fin. Llegaron los viáticos. Bueno, hemos salido de nuestro encierro gracias a Robertito Macía de Río Cuarto con su espectacular equipamiento de Móvil Life que nos puso aquí. ¿Dónde quieren estar? Y le digo, queremos estar al lado de la playa. Bueno, listo, ahí estaremos y acá estamos emitiendo en vivo y en directo. Acá son exactamente las 15 con 29 minutos. Señor. Y esta es una de las playas céntricas de Sibyes, digamos, la que más a mano le queda a todo el mundo, porque bajás de la estación de tren por la misma calle y llegás a la playa. Esta es una de las playas más concurridas los fines de semana y también ahora, obviamente, todavía estamos en mitad de semana, un poquito más, está visitada esta playa. Ustedes, como ya le hemos comentado, hay cinco playas que forman parte del centro de Sibyes y esta es tal vez la que está más o menos en el medio. Pero, ¿cómo la ven ustedes allá? No, es muy espectacular. Ah, hermoso. Con el frío que hace acá, Lagarto, ¿qué quieren? Le levanta un punto de temperatura, claro. Estamos tocando el agua, te digo, ¿eh? Claro. Sí, bueno. Acá, fíjate que hay, tenemos 20, 29, ¿no? 29. 29 de temperatura. Hermoso. Hay una, hay una brisita, una brisita que viene del mar, pero igual, el sol pega, pega, pega. Acá 18 menos, Lagarto. Pega fuerte, por eso tuve que salir con el... ¿Cuánto tiene? 18 menos, así que 11, 2. Apenas 11 graditos, Lagarto, acá. Ah, bueno, bueno. Y hace calor, te digo. Para lo que hemos tenido estos días, hace calor hoy. Y me imagino, me imagino. Bueno, che, tengo dos o tres cositas para contar. Y bueno, un poco insistimos con esta salida porque hay algunas cosas que tienen que ver con los cordobeses. Dale. La primera de ellas es que tenemos al primer cordobés campeón, primer cordobés, campeón con un equipo de volei femenino en, te diría que en Cataluña. Es el primero que ha ganado Lautaro Alarcón. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. El chico que nosotros presentábamos una mañana que transmitíamos desde aquí. Y que nos encontramos con él frente a la estación de trenes. Sí, señor. Bueno, ese mismo es Lautaro Alarcón, que es un técnico de volei y que acaba, técnico de, perdón, de handball y que acaba de salir, acaba de salir campeón, fue el sábado. Jugó el sábado y ganaron, terminaron invictos, superaron en cantidad de partidos, ganaba al Barça, así que fíjense ustedes, si no es para festejar. Claro, claro. Muy bien. No le ganó a cualquiera, le ganó al Barça. No, por supuesto, por supuesto. Y así que bueno, esa es una buena noticia para un cordobés de Río Segundo, la familia que debe estar allí viendo, estarán todos contentos y habrán celebrado en ese momento. Esa es una buena noticia para Córdoba. La otra es que finalmente lo vimos al maestro. Ayer al mediodía estuvimos almorzando con el que inventó todas las frases y los comentarios y la poesía involucrada al fútbol, el que lo inventó hace 50 años, es cordobés, es de Río Cuarto también, pero vivió en Córdoba y hace muchos años que está aquí, José Ademan Rodríguez. Y estuvimos con él en un almuerzo que podrán ver ustedes, hay una reunión con amigos, con amigos. Bueno, ahí está el doctor Olmedo, que es un odontólogo radicado acá, el doctor Dalongo, que también es otro odontólogo radicado aquí, y el negro Ademan, que también obviamente es uno de los odontólogos pioneros aquí en Cataluña y en España. Así que almorzamos con él y le manda saludos a todos porque él está bien enterado de lo que pasa en nuestro programa. Así que dos noticias vinculadas a Córdoba rápidamente presentadas en el programa. Y el otro tema que esta noche va a ser importante aquí, hay debate. En la televisión 2, en la televisión de España, la número 2, se va a producir a las 22 un debate de todos los candidatos o de todos los partidos con sus candidatos que participan en esta elección europea. Son 30 y pico los candidatos que se presentan, así que imagínense el debate que va a ser. Una pelea muy grande por muchos cargos, son 60 cargos tiene España. Es el tercer país de importancia dentro del bloque, dentro de la Asamblea Europea. Así que los muchachos están peleando por el sillón igual que en Argentina. Claro. Exactamente igual que en la Argentina. Pre-campaña, días de pre-elecciones, mejor dicho. Obviamente apareció o resurgió con mucho más fuerza el tema de la esposa del presidente, que se la vincula con influencia, la ejecución de influencia para concretar algunos negocios. Supuestamente está imputada. Ahora está imputada, claro. Apareció, ahora está imputada. Sí, está imputada, entonces eso hace ruido. Apareció, obviamente, fallecido o asesinado el hermano de una ex alcalde de Madrid. Es decir, todo vinculado. No es el asesinato en sí vinculado a la política, pero se lo vincula elípticamente con la política. También, es decir, la ropa sucia siempre aparece en las campañas, tanto aquí como allá. Y un montón de cosas. Lo que son los debates son, en algunos casos, de bajísimo nivel. En algunos casos de bajísimo nivel. ¿Y Lagarto? O nosotros, que nos quejábamos. Sí. Disculpa, no sé lo que has podido leer. Obviamente, la previa de la organización de ese debate son tantos candidatos. Quiero creer que no van a ir todos juntos. Irán de atandas, porque si no va a ser imposible o eterno eso. Mirá, vos sabés que yo me hice la misma pregunta y vi solamente el promo que hace, o la publicidad, digamos, para que el común de la gente lo entienda, el anuncio de lo que va a ser, pero vi un círculo gigante con el cartel de todos los partidos. ¿Cómo lo van a administrar a eso? La verdad que no lo sé. No sé si irá por sorteos y tendrán, obviamente, un tiempo determinado, porque se va a hacer eterno. A no ser que sea, bueno, en dos tandas tampoco puede ser, porque no hay tiempo. Las elecciones son el domingo. Pero, bueno, no sé cómo lo van a hacer. Te lo pregunté por curiosidad. Te lo pregunté por curiosidad, porque viste que cuando nosotros, desde acá, promovemos los debates, muchas veces, justamente una de las claves fundamentales para organizar un debate tiene que ver con eso. No por la negativa, darle participación a todos, sino para hacerlo atractivo visualmente a eso. Por espacio y tiempo televisivo. Por espacio y tiempo, porque si no, no tiene sentido hacerlo. Ese es el tema. Sí, sí. ¿Cómo lo van a hacer? Ni idea. Les puedo contar mañana, porque lo voy a ver, para ver de qué se trata. Pero, bueno, esto es lo... Digamos, yo diría que pasa lo mismo que en todos lados. Hay un círculo, una especie de burbuja, muy preocupada por las elecciones y el resto de la gente muy preocupada por sus temas. Por los temas particulares. Porque ha bajado el sueldo, porque hay un poquito de inflación, porque ha subido el peaje. Porque, en fin, digamos, los problemas cotidianos que la política siempre olvida. Pero olvida también acá, ¿eh? Aunque parezca mentira, en este proceso electoral donde se empiezan a descubrir cosas, donde se empiezan a ventilar cosas, vos te enterás que hay problemas bastante serios aquí. Por ejemplo, uno de los problemas que me pareció muy serio, es que el 26% de los españoles están muy cerca de caer en la pobreza. El 26% de los españoles. Mucha gente. Es impresionante. Para España, ¿no? Están ahí por... Para España, claro. Para España es altísimo. Acá dio el 55, la última evaluación de la UCA, creo que ayer, el martes, dio el 55%, 25 millones de personas en la Argentina en la línea de la pobreza. 8 millones de indigentes. 8 millones de indigentes. Pero para España, 26% es muchísimo. Acá hay gente que puede... Sí, claro. No digo que están en la pobreza. Pueden caer en la pobreza. Sí, están en una línea muy delgada. Todavía zafan. Pero bueno, la inflación, algunos aumentos. La crisis. La demanda social es bastante grande aquí, muy, muy grande. Hay muchas quejas por eso, por el exceso también que comete el gobierno de ayuda, eso es para discutirlo. Los inmigrantes, es decir, hay una suma de... Y ahora lo de Israel, la guerra de Rusia, digamos, hay un combo muy explosivo y que camina por debajo de los... O camina por los sótanos de la política. Y eso va generando algunos ruidos que nosotros allá no los tenemos, pero acá están. Fíjate, Lagarto, perdón que te interrumpa ahí, porque justamente, como decía la vaca, las comparaciones son odiosas, pero lo mal de ellos para nosotros sería el absoluto bienestar. Fíjate, es el tema. Sería medio como un balsa. Comparándonos con ellos. Claro, y para ellos, 8, 9% de inflación anual es muchísimo. O el 10% es muchísimo. Es muy duro decirlo. Anual ellos. Anual, anual. Nosotros las tenemos mensuales acá. Así es, claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es duro decir que acá un jubilado, que acá se considera que gana poco, y yo creo que gana poco, pero gana más o menos entre 900 y 1.100, 1.200, el jubilado medio, digamos. Come y vive medianamente tranquilo. Pero en Argentina, eso está muy lejos. Acá se quejan de eso, pero claro, un jubilado nuestro con ese, viviendo como vive un jubilado, acá sería un rey. Claro. Por supuesto. Así es. Ya me he enterado de lo que ha pasado con las jubilaciones. No, 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 está tremendo el tema, Ray. Tremendo. Pero ya dijo mi ley que les va a vetar todo y que le importa tres carajos. Así de simple. Sí. No le importa. Bueno. Y de la jubilación y el privilegio también me he enterado, ¿no? Exacto, ¿verdad? Sí. No sé si escuchaste la encendida de defensa del amigo Pichetto. Lo escuché a Pichetto y lo primero que se me ocurrió, la defensa de Pichetto, un certificado de no quiero trabajar. Sí, claro. Así de simple. Claro. No quiero trabajar. Totalmente. ¿Por qué me lo van a sacar a la jubilación de privilegio? Claro. Y confórmese con la jubilación, que es la que le corresponde. La normal. No el privilegio. El privilegio tiene que ser la gente, claro. Bueno, pero estos tipos no tienen cara de acero y la verdad que es inexplicable la argumentación de Pichetto. La verdad que me llama la atención. Bueno, claro, ha tenido un viraje bastante importante hacia adentro mismo. Me salvo yo y los demás que se jodan. Yo quiero la de privilegio. Bueno, seguramente Milay también va a decir lo mismo. Además, Lagui, ha tenido una frase muy peyorativa para el laburante común, normal, porque dijo que cuando se sale de la política o se termina la gestión, hay que ir a pedir trabajo a una fábrica. Estarían contentos que se vaya... ¿Y cuál es el problema? Claro. ¿Cuál sería el drama? Ir a trabajar en la actividad privada. Bueno, Milay... ¿Y cuál sería el problema? Claro. Si son todos abogados ahí. Ayer Milay anunció que él renuncia a la jubilación de privilegio. Le va a pedir a la ANSEE que va a renunciar. Eso lo dijo ayer, lo hizo público ayer, pero bueno. Sí. Ah, bueno, menos mal. Renuncia a la jubilación de privilegio. El presidente anunció ayer que renuncia a la jubilación de privilegio. Y ya le mandó una carta a la ANSES. Pero, pero, Lagarto, los muchachos de la Cámara Baja, los diputados no se quedaron atrás y dijeron, no, si los senadores ganan ocho palos, nosotros estamos atrasados. Así que ahora en tres cuotas le van a actualizar un 80% el salario. 80%. 80%, así es. Bueno. Sí, si quieren pasamos a otra cosa. Vamos, vamos, vamos. Estamos acá nosotros en esta rambla, en esta rambla, porque esta semana se está llevando a cabo un gran festival que se realiza aquí en CJ, en CJET, y que es en este lugar. Es el CJET Pride, un espectáculo maravilloso, un espectáculo maravilloso que en un ratito, si ustedes me esperan, yo con Roberto aquí de Mobile Live, nos acomodamos para que él pueda acompañarme con la cámara al hombro. Así podemos recorrer este paseo y todos pueden verlo más de cerca. Si vos tenés a mano la tanda, Evelyn, hacemos la tanda y volvemos nosotros desde acá. Sí.